La Unidad para las Víctimas todos los años entrega recursos para el pago de las indemnizaciones. Estas van focalizadas a través de los criterios de priorización de la resolución 1049 del 15 de marzo del presente año, en la cual se establecieron tres aspectos fundamentales. ¿Quiénes están priorizados para pagar la indemnización? Las víctimas mayores de 74 años, aquellas personas que padecen de una enfermedad catastrófica, ruinosa, de alto costo y aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad. Además, con el fin de atender de manera prioritaria a los adultos mayores, este año se han focalizado en entregar estas indemnizaciones a las personas de la tercera edad. Obviamente las personas que hallan un largo tiempo como víctimas dentro de la ruta integral de reparación y también cumpliendo las decisiones judiciales que los jueces ordenan, en la medida en que tenemos que pagar de manera anticipada de punto de unas indemnizaciones. De acuerdo a los lineamientos desde Bogotá, este año la Unidad de Víctimas pretende entregar 2.900 indemnizaciones.